Continúa el conflicto en el municipio de Las Rosas. Marcelo de Santa Brígida nos da la versión del gremio sobre el día de ayer en la que se registró una situación tensa frente a Maestranza, con fuerte presencia policial y algunas acciones represivas. Por su parte, el intendente de Las Rosas, Javier Meyer, no contestó a la requisitoria de nuestra producción para que podamos escuchar su versión. Te comento que fue mucho más que algún caso. Bueno, lo que se ve en las imágenes, decía yo. Sí, sí, sí. Te digo que esto arrancó, habrá arrancado a 10 y media de la mañana, alrededor de esa hora, 11, y estuvieron a los tiros hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo decía los tiros? A los tiros para cada boda. Goma, bala de goma, posta de goma, gases lacrimógenos, constante. Pero te digo, fue realmente una guerra. Es una manera de dispararme. No hace años que no veía algo así. No tiene parangón. La verdad que esa situación no la vi nunca, porque realmente, inclusive la actitud de la policía, de provocar a la gente. Provocar a la gente, porque todo arrancó a raíz de una provocación directa de la policía hacia la gente. La pregunta es, y vamos a tratar también para la gente que no siga de cerca el tema. Primero, vamos a este hecho. ¿También se habló, en algún modo, de algunos destrozos que hicieron los municipales ahí? Mirá, si yo, lo que yo vi, yo estuve en la maestranza desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sí. Todo, hasta que se desmadró todo, estaba todo muy tranquilo. Los empleados en huelga dejaron salir a trabajar a los contratados y a los jornaleros que querían salir a trabajar. Nadie le empezó a salir a trabajar a nadie. El tema de no movilizar la maquinaria es porque quien debe manejar la maquinaria tiene que estar habilitado para ese tema, tiene que tener los carnet correspondientes y tiene que ser personal municipal, no un contratado, traer cualquiera de afuera para manejarlo porque no corresponde. Eso, por un lado. De todas maneras, en ningún momento, mientras yo estuve, se impidió a alguien sacar un vehículo. Le digo lo que yo observé y lo que vi, estuve ahí. Después, destrozó, me sí, sí, se rompió un vidrio de una puerta en un momento cuando sacaron a los empujones la gente de una oficina. Y sí, sí, se rompieron un vidrio ahí. Eso fue en los desmán y destrozó. Pero, 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 se hablaba, hubo mucha versión, hubo mucha versión por ahí, por eso queríamos hablar justamente con lo que está en lugar, porque ahí vemos el accionar de, ya es guardia de infantería esto. Sí, sí, son fuerzas especiales, había varios tipos de, de efectivos de distintas fuerzas especiales. bien, le recordamos a la gente que acá el conflicto pasa por los días descontados cuando hicieron el paro desde Festran, ¿verdad? Exactamente, en el marco de, de la medida de fuerza tomada por Festran para la regularización o para el aumento de las asignaciones familiares, que de hecho, insisto, lo que dije en otros lugares, se llevó un acuerdo y conseguimos el incremento de las asignaciones familiares porque como lo venimos hablando hace un montón de tiempo, no hay mucho que explicar viendo los valores que se estaban pagando. Y te digo que no se regularizó de una manera, ¿cómo decirte? ecuánime con lo que cobra cualquier empleado en este país. Fue muy a la baja, pero bueno, consideramos que era un principio de arreglo y que se va a poder seguir charlando el tema, de modificarla, de incrementarla un poco, pero bueno, consideramos que esto se puede seguir charlando. Sí, Marcelo, pero dejando de lado, porque ahora estamos tratando de centrarnos en esto, porque a ver, ¿hay algún trabajador lastimado? Que yo tenga noticias, hay lastimados con, a ver, con posta de goma, pero nada grave ni nada que haya sido tenido que ser atendido por... ¿Por eso? ...por nadie. Sí, sí, un balazo de goma, pero nada más que eso y nada muy grave. Bueno, bueno, no, no, porque eso también a lo mejor serían los primeros, pero bueno, nosotros también teníamos esa información, quizá por eso retrasé la pregunta inconscientemente, porque también no teníamos novedades grandes heridas. No, no, no. Y por otro lado, Marcelo, porque acá el intendente, por lo que vi, él está con el tema de las denuncias, el intendente Meyer, ¿qué va a hacer el gremio a ese respecto? ¿Todavía no hay una definición? No, 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 no sé, la verdad que Meyer me tiene a veces sorprendido con sus declaraciones, pero bueno, es la postura que tiene el intendente, yo pretendería desde cualquier personal político que resuelva las cosas de otra manera, pero bueno, es su manera de pensar, de manejar las cosas, a mi criterio totalmente confundida, pero bueno, ya te insisto, tiene esa postura Meyer que desgraciadamente me parece que una para la hinchada que otros porque nos trata de mafiosos, de delincuentes, dijeron, viene gente de afuera a romper, sí, fuimos cuatro personas de acá, tres personas del trébol, no tiramos piedras, no molestamos a nadie, no incitamos a nadie, todo lo contrario, fuimos a acompañar a los compañeros, te digo, de la regionalmente todos hemos sido una veinte, veinticinco personas. ¿Y usted tiene alguna intimidación de la justicia o de la fiscalía? ¿Cómo es ese tema? Mirá, te comento cómo arrancó esto, nosotros cuando llegábamos temprano, siete de la mañana o algo antes, nos comentaron que había llegado la policía con una orden, si me decís orden de qué, no sé, porque estaban todos los empleados afuera, pagados, tranquilos, no sé a qué se refería con la orden de, pero de todas maneras, de lo que fuera tenía fecha 13 de abril o 19 de abril, eso había sido de un paro anterior y estaba un abogado del gremio y le dijo, no, mirá, esta orden, esta caduca, era para otro procedimiento, bueno, no podés traer, te voy a insistir, se habló mucho de una orden, orden de qué, no sé, porque no había ningún problema ni estaba haciendo nadie, digamos, la gente estaba parada afuera, no estaba ni siquiera la puerta de la maestranza abierta, algunos vehículos, unas camionetas, algo, entraban y salían, nadie se los impedía, por eso, orden de qué, no sé, bueno, la cosa es que la policía iba, venía, iba, venía, se formaba acá, se iba para allá, se formaba acá, se iba para allá, en un momento cayó un oficial con un papelito, fue a hablar de la voz, se metió el abogado a la maestranza y se metieron 10, 15 personas, 20 vencidas, a ver qué era lo que traía, estaban hablando y de golpe por razón, el jefe del operativo, creo que era el jefe del operativo de Fuerza Especial, empezó a rociar con gas pimienta la gente que estaba ahí parada en la puerta. Está, está, esa imagen, se vieron algo, te hago una pregunta, y hoy, ¿cómo sigue, Marcelo, cómo sigue ahí la cosa en maestranza de las rosas? Mirá, en principio, sé que los empleados que están en paro están acampando a una plaza a 50 metros de maestranza porque supongo que está toda la policía, el ejército, la aviación, marina, están todos cuestiones, claro, vamos a ser sinceros, hay un montón de problemas de seguridad en la provincia, ahí en las rosas son todos los problemas de seguridad, por eso necesitamos 100, 120 personas de fuerzas especiales para ver que estos 70 empleados no dan desmanes, por lo menos, a ver, lo que yo vi, que fue la policía la que incitó toda esta violencia, pero bueno, ¿cómo sigue? La verdad, no sé decirte, lo sé que fueron compañeros de otra, de otra, de otros premios, nos vamos turnando para ir aquí, porque todos tenemos otra cosa para acompañarlos y verle dar una mano en el reclamo y te insisto, no vamos a romper nada ni porque somos de afuera vamos a hacer nada raro, vamos a acompañar a los compañeros como cuando tuvimos problemas nosotros han venido a acompañarnos, como cuando ha habido problemas en otro gremio han venido a acompañarlos, siempre a acompañar a el que maneja el reclamo es el sindicato local, te insisto que ninguno de los que fuimos de afuera ni rompió, ni tiró una piedra, ni hizo nada, de hecho dos compañeros nuestros que estaban ahí conmigo recibieron balazos de goma, nada grave también, ningún problema, pero no, te insisto, nadie tiró nada de los que fueron de afuera y por otro lado realmente, mira, gracias a Dios no terminó en nada grave, pero insisto en la actitud de la policía que debería estar para cuidarnos y para defendernos a todos, de ir a provocar a 70 trabajadores porque tienen una huelga y sin hacer nada, sin estar molestando a nadie, sin estar rompiendo nada, sin estar haciendo absolutamente nada, tratarlo peor que a delincuentes, peor que a asesinos, no, no lo entiendo, no lo entiendo, me retrotrae esto a un país que vivimos y que yo no quiero volver a vivir, vemos una, no sé cómo explicarte, a ver, yo veo, no quiero caer en la que decían todo, dice, ¿por qué no te va Rosario a ver el tema de la falopa en vez de venir a matar a nosotros? Una desproporción total en la actitud de, te insisto, son 70 empleados que no estaban haciendo absolutamente nada, vos ven los videos tipo parado. Está, es cierto, estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo. Marcelo, te pedimos cualquier novedad para seguir informando, a ver, porque ahora seguramente, bueno, tiene el correlato de hoy que voy a decir que están a 50 metros en una plaza, lo que va a pasar es que cuando vengan las liquidaciones ahí en la rosa van a venir con descuentos. Seguramente, seguramente van a tener descontado esos, va, los dos días de descontar y los días de este mes que están de paro y bueno, veremos cómo ayudar a los compañeros y cómo van a estrabar esta situación porque realmente, mirá, si nos remitimos a lo que pasó en la provincia en relación al paro, si 300 y pico de intendentes y presidentes comunales no descontaron nada y dos, dos, un intendente y un presidente comunal decidieron descontar y encima echarle a los otros que están equivocados, esto es como cuando yo digo los locos son ellos. A ver, dos hicieron bien las cosas, 350 mal. Está claro. Espero que se resuelva de la mejor manera y que, a ver, tomen un poco de conciencia de lo que se está generando. yo te insisto que lo que vi no voy a hacer a defender a nadie, yo me remito a lo que vi del lado de los trabajadores, se estaban comportando como corresponde ayer y la actitud de la policía fue muy, muy, muy violenta e incluso, te digo, fue buscado por la policía lo que pasó. Estaba precisamente ahí parado en el momento que pasó que arrancó el conflicto.